¡Hola, Scorpio! Hoy es domingo, 20 de febrero de 2022 y las señales cósmicas indican un tiempo de transformaciones y nuevos periodos que se abren para ti a partir de ahora. Por esta razón es de vital importancia que comiences a llevar a cabo cambios que necesites en algunos ámbitos de tu vida, no en todos. Tu trascendencia y crecimiento personal dependen de esto. Desata ataduras, rompe cadenas y sé libre. Elige tu propio destino y aunque cometas fallos verás cómo tu vida comenzará a sentirse verdaderamente plena y bajo tu control. Tu capacidad para tomar decisiones se encontrará sumamente desarrollada y podrás ponerle fin a situaciones atascadas o bloqueadas. Y además el plus es que empezarás a recoger frutos de todo ese esfuerzo que llevas realizando desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo si hay algo en tu vida que te frustra o sientes que la cosa no va todo lo fina que a ti te gustaría, pues este punto es clave para ti ahora. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud emplea tus medios para difundir información apropiada a las personas en el momento indicado. Que es importante que la salud también se genere con buenos comentarios saludables, porque a lo mejor estás viendo que alguien no se cuida o a lo mejor estás viendo que alguien no se alimenta adecuadamente o que no está haciendo las combinaciones adecuadas a la hora de alimentarse. Entonces las señales cósmicas indican que tu sexto sentido puede verse alterado por una ola de energías negativas que se encuentren rondando a tu alrededor y que notes que la gente pues como que no es muy participativa. Entonces no permitas que esto te agobie porque el propio agobio también es salud y en este caso pues no tienes que agobiarte. Y todo esto es importante que intentes a toda costa evitar entrar en contacto con familiares conflictivos, con amigos o amigas que parecen que no están muy de acuerdo y que mires por tu salud. Cuidado aquellos o aquellas que padezcáis de reflujo gástrico o acidez porque obviamente las emociones se acumulan en el chakra que está precisamente en esa zona y entonces es importante que todo lo vayas gestionando mejor, que tengas una dieta más alcalina, que intentes balancear más tu pH a nivel personal. Pero siempre digo lo mismo, siempre consultando a un profesional que entiende por supuesto muchísimo más. Para el tema laboral, una buena jornada laboral se encuentra aspectada para ti por las posiciones cósmicas más directas. Mercurio, Venus, influyen muchísimo hoy para ti. Aunque sea fin de semana, si estás trabajando y si decides aprovecharlo de la forma correcta, será un momento ideal para resaltar entre tus compañeros laborales y figurar para futuros ascensos o promociones. Es necesario entonces que te hagas cargo de todo lo que puedas, por supuesto sin rebasar tus límites propios, con el propósito de que tu trabajo obtenga un mayor reconocimiento. Los asuntos legales deben ser de sumo cuidado para ti, todo lo que es papeleo, burocracia y demás. Alguien podría atenderte una trampa con un documento que carezca de veracidad y esto podría tener consecuencias totalmente inesperadas. Tanto si trabajas para alguien, pero sobre todo si eres empresario o empresaria, si deseas obtener el éxito debes siempre saber distinguir quiénes son tus aliados de los que no. Incluso de los aliados hay que leer siempre los contratos y la letra pequeña. ¡Ojo! Para los que estéis buscando trabajo, probablemente hoy dedicarás el domingo a estar en modo relax, a estar más tranquilo o tranquila, probablemente desconectes de la propia búsqueda. También te entiendo, sobre todo aquellos o aquellas de tu signo que hayáis estado buscando con demasiada intensidad días atrás. Probablemente te estés tomando este fin de semana de relax y también está muy bien desconectar porque si no, como te digo en la salud, el estrés acaba siendo terrorífico. Entonces, en ese aspecto, pues una buena sesión de cine, una buena sesión de relax sin perder de vista que mañana lunes te pones otra vez las pilas con la búsqueda. Para el tema económico-financiero, este tiempo no se encuentra muy bien protegido para la incursión o realización de nuevos mercados o inversiones. ¡Ojo ahí si eres empresario o empresaria! Por esta razón es imperativo que comiences a ahorrar para tu futuro. Tu disciplina debe ser constante en esto, puesto que ese dinero podrías necesitarlo pronto para una verdadera oportunidad de oro que no vas a querer rechazar. No comentes a otras personas nada relacionado con tus maneras de generar ingresos y las cantidades que manejas, porque esto podría bloquear de algún modo las energías e introducirte en un ciclo de estancamiento que te costaría bastante salir de ahí. Cuida las energías que transmites, trátate con mimo y, sobre todo, la economía es una energía. El dinero es una energía, por lo tanto, lo que transmites y lo que recibes también es importante. No es solo un número, es como tratas al dinero. Y acuérdate de la ley de la atracción. Cuanto mejor trates a tu dinero, más querrá quedarse contigo, metafóricamente, claro. Y entonces acabas atrayendo más. Así que, oye, si te cuesta mucho ganar tu dinero, mímalo cuando venga. Cuídalo, no lo derroches así como así a la primera. Para el tema del amor, deja atrás cuestionamientos del pasado y comienza a mirar, sobre todo transitar hacia el futuro, que tiene grandes cosas preparadas para ti junto al amor de tu vida, sobre todo aquellos o aquellas que llevéis muchísimo tiempo en pareja. Este es un aspecto sumamente importante relacionado con soltar viejas y pesadas cargas existenciales y comenzar a establecer nuevos objetivos y metas con esa persona a la que amas. A veces seguimos dándole mucha importancia a lo que pasó hace 8, 10, 12 años. O sea, es una locura. Seguimos... De golpe nos viene a la mente algo que pasó hace una década. ¿Qué importa? Eso no sirve ya. O sea, ¿para qué amargarse un día por algo que pasó hace ya dos lustros? O sea, es absurdo. Así que, stop, cierra página, sigue adelante, dale una pachuchón a tu pareja, dale un beso sorpresa y, oye, ¿que la coges por sorpresa? Pues oye, ¿qué sorpresa? Pero, o sea, si se queda sorprendido o sorprendida, pues oye, qué bien. Eso es el amor. Que sea con amor, con cariño, con sorpresa, que sobre todo las relaciones que llevan mucho tiempo necesitan otra vez chispa, necesitan sorpresas. Como ya dice la canción, que la vida nos da sorpresas, pues hay que provocarlas. Si estás soltero o soltera, puedes estar comenzando a acercarte bastante al corazón de esa persona por la que sientes empatía y simpatía, o mejor dicho, un poquitín de interés romántico. Mantener ese aura de buenas energías es vital si deseas llegar rápidamente a tener una conexión verdaderamente fuerte con este ser que te haga sentir maripositas en el estómago. Si estás conociendo a alguien y cumple con estos requerimientos, vas por buen camino, hará. Tú tienes que seguir también por esa línea, por ese concepto emocional. Sigue así. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Se mantiene equilibrada durante todo el día y este bono energético se mantendrá solamente si así lo decides. Este es un momento propicio para fortalecer tu interior desde todos los ámbitos, principalmente teniendo en cuenta el espiritual, esa cualidad cósmica que nos permite trascender desde este plano terrenal y que te permite desarrollar todo ese maravilloso potencial que tienes dentro de ti. Así que aprovecha esta energía maravillosa y no la pierdas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una oportunidad verdaderamente brillante que llega a ti en este día en relación con algún tema como la familia. Esta es una etapa de suma fertilidad para ti por acción de interacciones cósmicas. Por eso, si tu deseo se encuentra aspectado a los embarazos a corto plazo, o sea, pues para allá, si esta es tu decisión, pues la verdad es que va a ser muy complementada. Si esta no es tu decisión, dado el caso, busca protegerte lo mejor posible porque la fertilidad para ti está en el aire. Nunca está de más conversar con tu pareja al respecto y llegar a algún tipo de acuerdo. En cuanto a lo que tienes que tener cuidado es que tu capacidad de influir en las demás personas puede marcar la diferencia positivamente, pero también negativamente. Esa capacidad de tu signo por transmitir información y ser persuasivo o persuasiva se encontrará en alza durante el transcurso del día, pero debes pensar muy bien antes de tomar cualquier acción que pueda afectar de una forma u otra al porvenir de otras personas. Siendo responsable, todo marchará a la perfección con lo que te propones y ciertamente estarás muy bien y te sentirás feliz. Básicamente se trata de no dar tu opinión hasta que no te la hayan pedido, que es como un principio básico y tú en eso sueles ser bastante prudente. También ten cuidado con los nuevos comienzos que se encuentran muy bien aspectados, pero pese a esto debes ser sumamente cauteloso o cautelosa a la hora de dar pasos adelante, sobre todo si los pasos son a ciegas, si no sabes con quién vas a hablar o con quién vas a tratar o en qué jardín te vas a meter. Utiliza tu capacidad de discernimiento para tomar la mejor decisión. Deja de preocuparte tanto por los demás y comienza a centrar tus esfuerzos para mejorar tu propio estilo de vida. Y para los estudiantes, la vida del estudiante es una de las etapas más felices y dinámicas de la propia vida, aunque algunos estudiantes están deseando que se acabe, la verdad. Esto tiene que ver con temas como el desarrollo de las ideas y del pensamiento, la formación de lazos vinculantes y de amistad para el futuro y todo lo referente a temas como la identidad propia. Por esta razón es necesario que pidas consejos, si así lo necesitas, a las personas adecuadas, esas que te van a llevar a transitar por el camino correcto. Las señales cósmicas indican que podría estar relacionado con alguna beca futura o algún otro beneficio económico, así que debes mantenerte en plena concordancia por lo que pueda surgir, sobre todo si estás pensando en acceder a una carrera o cambiar de camino o hacer algo diferente. Pero se te va a dar muy bien, ya verás. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, sientes como que la creatividad forma parte de vosotros. Cualquier idea, cualquier concepto, cualquier decisión, cualquier cosa que queráis llegar a algún tipo de acuerdo, va a ser bien recibido a través de esa creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día también muy bueno para proyectos, conceptos y cuestiones que se tengan que llevar a cabo. No va a haber ningún problema, de hecho. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hay mucho orden, organización, pero no me refiero a orden físico de ordenar cosas, sino a orden de poner orden en vuestra mente o en vuestro ideario de vida. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes.